Esta ponencia la imparte María Manchado Rojo, es doctora ingeniera agrónoma por la OPCT, responsable del Departamento Técnico de Huidos, empresa agrotecnológica que lleva desde 2012 aportando soluciones innovadoras para optimizar los recursos en las explotaciones agrarias. Ellos cuentan ya con más de 1.800 equipos instalados en diversos cultivos, hortícolas, cítricos y frutales e invernaderos, y han desarrollado con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca el proyecto de ejecución para la implantación de agricultura de precisión y control del acuífero en la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Y ya pues le doy paso a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación y por contar con nosotros para esta jornada. Bueno, pues como bien ha dicho Joaquín, a mí me toca dar un poco la resolución de problemas. Los compañeros anteriormente han presentado qué sería la elección de la sonda a instalar según el tipo de cultivo y el tipo de suelo, cuál sería el punto óptimo de instalación según nuestro cultivo, cuáles serían los datos que podríamos obtener de lectura de todas esas sondas que hemos instalado, y yo voy a presentar un poco cuál sería la resolución de problemas. Una vez que nosotros tenemos los sensores y los equipos instalados en el punto correcto, pues nos deberían de dar una serie de medidas para ayudarnos a optimizar todos los recursos y ayudarnos a llevar nuestro cultivo. Pero hay veces que a partir de cierto punto vemos que hay medidas que no se corresponden o medidas que se salen de lo que antes estábamos considerando como medidas normales. Entonces, sí que debemos analizar en profundidad. Bueno, lo primero de todo es ver que no se ha desplazado la manga de riego ni ha habido ningún problema mecánico alrededor del equipo que haya hecho que modifique esas lecturas. Y, si no, analizar un poco en profundidad qué es lo que está pasando para tener los resultados necesarios. Los casos prácticos en los que me he centrado son casos reales que nosotros llevamos con clientes nuestros. Es cultivo de pimiento en invernadero, cultivo de cítrico y cultivo de berenjena en sustrato. Este último, concretamente, fue en un ensayo de aquí del CIFEA. Bueno, en cultivo de pimiento de invernadero lo que nosotros teníamos eran dos ondas de contenido volumétrico y de concentración de salinidad. Era un suelo bastante arcilloso, por lo que teníamos unos bulbos muy anchos y muy cortos en profundidad. Teníamos también un contador de ríos que nos delimitaba el inicio y el final de cada uno de los ríos. Como podemos ver en la gráfica, el manejo de río que estaba llevando el agricultor era correcto, según la normativa, puesto que en profundidad apenas había incremento de humedad con cada uno de los riegos. Y en superficie, pues sí que se veía un incremento que no más tenía esa humedad constante. El patrón de río que llevaban concretamente en este invernadero eran riegos muy cortos, de 15 minutos, varias veces al día, según un poco las necesidades hídricas del cultivo. Se basaba tanto en los coeficientes de cultivo como en las medidas de radiación, para aplicar los distintos riegos. Hasta que a partir de un punto vimos que empezaba a incrementar la conductividad. Y como consecuencia de eso empezó a tener pimiento, pues con lo que se llama la peseta, la mancha apical del pimiento y tenía una depreciación comercial y prácticamente no podía venderlo. Entonces, vimos qué es lo que podía pasar, puesto que esta enfermedad se debe a una baja transpiración de la planta, a problemas de falta o exceso de agua o a problemas de fitotoxicidad por salmida. Vimos que no había nada de problemas de vapotranspiración. Tenía también, este equipo concretamente tenía medidas de factores ambientales y se abrían y se cerraban el invernadero de acuerdo a la humedad y la temperatura y el déficit de presión de vapor. Entonces, por ahí no había ningún problema, tampoco había problema de exceso ni falta de agua, como nos determinaban las ondas de humedad, pero sí que había un exceso de salinidad. El problema era que al ser un suelo muy arcilloso y dar esos riegos tan cortos, prácticamente estábamos humestando la zona más superficial del terreno y en profundidad estábamos acumulando todas esas sales en el borde del bulbo húmedo. Cuando el cultivo empezó a crecer y esas raíces empezaron a salirse un poco del bulbo húmedo y entrar a todas esas zonas de concentración de sales, fue cuando empezó a tener los problemas de mancha en la zona pical del pimiento. Entonces, poco a poco, sin ser un cambio drástico en el riego, porque igual que ha comentado la compañera anteriormente, a nosotros tampoco nos gusta hacer cambios muy drásticos en el manejo de riego, poco a poco le fuimos incrementando los riegos y podemos ver en la gráfica cómo poco a poco esa conductividad fue disminuyendo hasta meterse ya en unos valores que el cultivo era capaz de soportar y empezó a disminuir ese problema de mancha de pimiento. Se aplicó también algún desplazante de sales para ayudar a sacar esas sales de la zona del bulbo húmedo lo más rápido posible y lo que hicimos fue cambiar a un riego diario de mayor duración, aproximadamente de hora a hora y cuarto, dependiendo un poco de la evapotranspiración que iba habiendo en cada momento y conseguimos eliminar ese problema. Veis en la gráfica de arriba el patrón de lectura de humedad cómo en profundidad sí que hay un pequeño incremento con cada uno de los riegos que favorece, o sea, lo que hicimos es incrementar la fracción de lavado para facilitar ese lavado de sales en toda la zona de desarrollo radicular. En el caso de cultivo de naranja era también algo parecido. Teníamos dos sondas, en este caso era de potencial matricial y una en profundidad que nos medía el contenido volumétrico y la concentración de sal. Tenía un patrón de riego continuo, según necesidades del cultivo, pero después de la lluvia de primavera del año pasado empezó a tener un problema bastante severo de desfoliación de los cítricos. Los cítricos empezaron a perder la hoja prácticamente de un día para otro y no sabían muy bien a qué se debía. Porque, como podemos ver, las sondas marcan humedad, tanto en superficie como en profundidad, pero sí que vemos aquí que empieza a haber un incremento de la conductividad. ¿Qué pasaba? Que, como ellos veían la humedad en el perfil de suelo, aparte está en una zona en la que el nivel freático está bastante elevado, empezaron a cortar los riegos. Dieron riego mucho más corto y más espaciado, pues simplemente para aplicar algo de abono y mantener el contenido de nutrientes en el suelo. ¿Qué hizo? Que esto nos favoreció que nos subieran las sales del nivel freático y que el bulbo húmedo se acortara, metiendo aún más sales en la zona de mayor desarrollo radicular. Lo que seguimos fue, en dos días empezaron a ponerse las hojas amarillas y en dos días estaba todo el suelo lleno de hojas. Entonces, fue también un manejo, en este caso, algo más delicado que en pimiento, porque los árboles quedaron bastante dañados. Sí que hubo que aplicar materia orgánica, hubo que aplicar también desplazantes de sales y hubo que estudiar un poco ese manejo de riego, porque teníamos mucha humedad en profundidad por el alto nivel freático que tenía en la zona. Entonces, si nosotros aplicábamos un riego más largo para intentar lavar esas sales, lo que estábamos haciendo era subiendo aún más el contenido de humedad en profundidad. Tuvimos que jugar ahí un poco, tanto con la duración como con la frecuencia de riego, hasta conseguir que bajara esa salinidad y se mantuviera dentro de unos valores que no afectara a nuestro cultivo. Como podéis ver, en profundidad sigue una humedad más o menos constante y alta. Con cada uno de los riegos no se produce un mayor incremento, es la humedad que tiene por sí esa zona, por la altura del nivel freático, pero quitamos todo ese problema de desfoliación. Otro caso práctico que he comentado, que este concretamente fue aquí en un ensayo que teníamos en el CIFE, en Benengena, en fibra de coco, era un cultivo que iba bastante bien, tenía una sonda de contenido de humedad y conductividad y un contador. El cultivo iba bastante bien y a partir de un momento empezó a ir bastante mal. Las hojas empezaron a marchitarse, a ponerse marrones y a ponerse en la planta bastante mutia. Al principio parecía que era algo de enfermedad, pero bueno, eso se descartó. Y vimos cómo, a la vez que incrementaba la humedad, incrementaba la conductividad en el saco. Pues yo me llamaron a mí y decidimos dar un riego de mayor duración para intentar lavar toda esa concentración de sales que hubiera que hacer dentro del saco. Entonces, podemos ver aquí como que se llevó un poco, pero luego enseguida empezó a volver a subir la conductividad. Y después de darle muchas vueltas y no saber qué era lo que estaba pasando, fuera que estaba fallando una electroválvula. Una electroválvula estaba aplicando mucha más dosis de abono de la que ellos, en teoría, tenían programada y se pensaban que era con lo que estaban abonando el saco. Entonces, bueno, el cultivo se perdió, ¿no? Aquí se perdió totalmente el cultivo, pero bueno, se encontró el problema y se resolvió. Ya veis cómo después cada uno de los riegos nos indican unos valores mucho más aceptables para ese tipo de cultivo. Aparte de los casos prácticos de problemas en cultivos concretos, hay otras muchas cantidades. O sea, podríamos pasarnos toda la tarde intentando encontrar problemas según la lectura de los equipos. Uno muy común, efectivamente, es fallo en electroválvula. Muchas veces vemos que se aplican riegos o que hay incrementos de humedad cuando en realidad nosotros no tenemos programado un riego. Lo más normal es que te llamen y te digan el equipo está fallando. Pero si tú ves que hay un incremento de humedad tanto en superficie como en profundidad es que sí o sí por ahí ha pasado agua. Suelen ser fallos en los cierres o aperturas de las electroválvulas. Luego también podemos tener caudales muy superiores al cabal nominal del gotero. Pueden ser roturas a agua abajo del contador. Cuando nosotros tenemos una rotura a agua abajo del contador pasa más cantidad de agua de la que en realidad debería pasar. Entonces, lo que hace inmediatamente el programa que tiene el servidor es darnos un incremento. Al pasar más volumen, tener el mismo número de goteros, pues cada gotero tiene un mayor volumen de riego. Si tenemos el problema antes del contador, pues lo que vamos a tener es un volumen de riego inferior a nuestro volumen nominal de nuestro gotero. Y luego, aparte, también hemos hablado toda la tarde de la utilización de las sondas para la optimización del riego y del abono, pero ahí tienen infinidad de enfoques con los que poder resolver algunos otros problemas en los cultivos agrícolas. Hay diferentes sensores que miden la radiación, no solamente la radiación solar, sino la radiación paro o la radiación ultravioleta, en los que podemos monitorizar cuál es la radiación que nos está entrando a nosotros a nuestro invernadero. Y, por ejemplo, hay muchos plásticos que tienen un efecto contra ciertas plagas. Lo que hacen es bloquear cierta longitud de onda en la que ve, por ejemplo, la mosca blanca o el trí. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una menor incidencia de esa plaga en nuestro cultivo porque dentro del cultivo no es capaz de orientarse y no es capaz de tener tanta actividad como en un plástico que sí transmite toda la longitud de onda. Podemos también tener en la medida el déficit de presión de vapor. Está muy relacionada con la conductancia estomática y sí que podemos, aparte de optimizar el riesgo, podemos optimizar el momento en el que aplicar el riego y cualquier tipo de fertilización o cualquier sistema de tratamiento fitosanitario que sea sistémico. Al estar relacionado con la conductancia estomática, pues va a estar muy relacionado con su distribución en el interior de la planta. Y, bueno, también al medir húmeda y temperatura, sobre todo dentro de los invernaderos, que es donde más podemos nosotros controlar, pues vamos a tener las condiciones óptimas para evitar que se desarrollen ciertas plagas. Si nosotros sabemos que el oídio o el mildio tiene una ventana de desarrollo en ciertas condiciones de humedad y ciertas condiciones de temperatura, pues siempre vamos a jugar a abrir o a cerrar ventanas para desestabilizar esas condiciones y evitar su proliferación. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, ahora en la ronda de preguntas, podemos verla. Muchas gracias, María, por ilustrarnos con casos prácticos que además uno lo hemos tenido aquí y, bueno, por ejemplo, también ahora en el reciente cultivo de habas, pues vimos una subida de humedad y era pues simplemente que un gotero donde estaba la sonda se había roto. Sí, o sea, que teniendo la información de lo que nos pasa en el suelo, pues podemos detectar posibles roturas y corregir. Y ahora, como última ponencia, ya quinta y última, antes del turno de ruegos y preguntas, la hemos titulado control de la fertilización mediante lisímetro de drenaje y sondas de humedad. Vamos a explicar el dispositivo de lisímetro de drenaje que tenemos aquí, la infraestructura que tenemos. Lavada a mi compañero José Méndez García, quiere que le llamen Pepe y tal. Ingeniero agrónomo desde el 2003, es funcionario de carrera de la comunidad autónoma en la región de Murcia, está destinado en el CIFEA Torre Pacheco desde 2007 como técnico de gestión y transferencia tecnológica. Y los estudios que más se ha centrado en él han sido el cultivo y riego en almendro y efectos sobre la conservación de suelos objetivos de sus proyectos fin de carrera. Actualmente, coordina varios proyectos de transferencia tecnológica en el CIFEA y le doy paso ya a su presentación. Bueno, pues, lo primero, pues, bueno, porque vamos a hablar de los ponentes que han estado antes, Maricarmen de Nutricontrol, con empresa en la que tenemos pendiente por circunstancias tenemos que tener ya funcionando un cabezal vuestro y, bueno, estamos pendientes de la obra donde se va a instalar el cabezal. Emilio José, de Plantay, que sí tenemos puestos dispositivos vuestros hace poco en el cultivo de las patatas tenemos y también en tomates. Cristina, que es un equipo que, como ha dicho antes Joaquín, lo estamos usando hace un par de años y con bastante nos está funcionando bien y María, de la empresa WIDO, que tenemos una colaboración digamos, más intensa también bueno, estamos también aparte de su equipo pues estamos también desarrollando unos minilisímetros y otros intentando pues mejorar lo complicado y quizás un poco antes de empezar por lo que han dicho mis compañeros y refiriéndome a Emilio José que es y se ha hablado del tema de la salinidad y del tema de la contaminación que no del tema de la contaminación por nitrato es una difícil solución si tenemos aguas salinas como que nos obligan a a tener dosis de lavado para lavar el cloruro no lavar el nitrato que van exactamente unidos y de la mano son dos iones que son totalmente lábiles no se retienen en ningún sitio son electronegativos y tanto el cloruro como el nitrato pues van juntitos y no sé cómo se puede solucionar yo no entiendo mucho pero creo que es complejo con aguas salinas controlar la disinviación hemos hecho hemos hecho muchísima la única cosa que parece que sostiene un poquito para el nitrato sí pero que evidentemente separar no se pueden separar los cloruro de los nitratos no se pueden separar entonces tenemos esa problemática pero bueno eso que sería un poco al final yo lo que quería centrarme esto para pasar pero que apunto ahí ah pero que mire bueno gracias bueno la introducción un poco que la quería decir que las sondas de humedad pues de suelo son obligatorias en el campo cartagena que nos afecta tanto por la ley del mar menor como por las medidas cautelares que por evitar la contaminación del acuífero pues impuso la comunidad la confederación geográfica del seguro bueno aparte hay en el artículo 53 que será obligatoria la instalación y luego tanto también en las medidas cautelares de la confederación geográfica obliga y aparte establece que tienen que ser dos sondas y las profundidades también a las que tienen que estar pero aparte de ser obligatorias pues son necesarias entonces lo que vamos a centrarnos lo que yo quiero centrarnos porque llevamos tiempo con estas sondas trabajando en cultivo y viendo la gráfica que estamos teniendo pues la interpretación lo que pasa es que la interpretación sobre todo lo que nosotros tenemos es en el disímetro hemos medido en el disímetro cuando se produce el disiviado entonces tenemos los datos que nos han dado las sondas de humedad las curvas y cuando se ha producido el disiviado entonces eso es lo que queremos trasladar prácticamente ¿no? entonces como veremos los riegos y las lluvias provocan subidas rápidas es decir cuando el agua llega a la sonda la subida es muy rápida son picos de subidas que son rápidas se directan rápidamente y como ha dicho antes María si tenemos un pico y no tocaba regar pues bueno se ha regado o ha llovido o ha habido un error de programación al final es una subida rápida la evapotranspiración del cultivo por la acción radicular normalmente son bajadas lentas y la ondulación en las ondas profundas efectivamente que son lo que dice la teoría pues concuerdan cuando la cuando ha llegado la onda de riego a las ondas profundas pues coincide tanto por riego o por lluvia en el caso sobre todo por lluvia pues coincide con drenajes recogidos bien para eso ya ha sido al principio de la jornada hemos estado en el lisímetro que tenemos que es un lisímetro pues de cultivo al aire libre grande que aproximadamente son mil metros cuadrados divididos en diez parcelas de cien metros bueno pues básicamente consta de unas diez balsas impermeabilizadas cubiertas con co-testil y luego se rellenaron de tierra y luego el foso de drenaje que los están asistentes habéis visto pues tiene diez depósitos donde recogemos los drenajes con diez contadores y hemos recogido pues los drenajes sobre todo cuando se registran periodos lluviosos de riego pues podemos controlar y prácticamente lo hemos minimizado y también hemos dispuesto ahí se ve de los minilisímetros bueno que es un dispositivo que en colaboración con 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 la parte de la que ha hecho la parte electrónica y hecho la parte un poco artesanal pues sobre un dispositivo sobre un diámetro de 200 milímetros pues tiene bueno ahí no se ve mucho el detalle pero bueno tiene una parte como un embudo con arena lo hemos introducido en ese agujero que también se ha hecho a propósito tiene una un tubo de acceso y bueno ahí se ve el detalle tiene un medidor de cazoleta entonces recogemos y lo ponemos encima hemos puesto el goteo aquí y lo hemos instalado a 60 centímetros de profundidad el borde superior de tal forma y el gotero está encima de tal forma que lo que queremos es recoger el drenaje que se produzca o cuando regamos ver detectar inicialmente cuando se empieza cuando llega a esa profundidad al agua de 60 centímetros entonces como luego tiene un embudo con arena y se recoge hacia el contador que nos permite obtener el codar en el tiempo real y luego se deposita en el fondo también medimos la conductividad y luego podemos extraer que también nos está viendo los asistentes podemos extraer la solución que hemos recogido el drenaje en este caso que hemos recogido todos esos datos aquí los tendríamos en este caso en la pantalla esta es la que hemos manejado para el minidisímetro que tiene más datos que la habitual que ahora veremos que es la que por ejemplo la comunidad de regante del campo cartagena tiene un convenio que la empresa entonces tiene que que son muchas sondas las que tienen los agricultores y ahora veremos que también tenemos las sondas también puestas de ese de ese con esa con ese software en la parcela el bueno ahí se ve tenemos muchos datos porque tenemos la evolución del suelo la humedad a dos profundidades el riego el drenaje y la conductividad eléctrica del agua de riego y del drenaje pero esto es el cultivo que vamos a ver el cultivo que hemos realizado de Aba que ha sido pues desde noviembre hasta abril que se quitaron ya para ver pero bueno ya en lo que yo quería ver el detalle aquí tenemos riego de tres días cada tres días cada dos días y cada un y un día entonces la evolución de las curvas pues en el centro se ve un riego que está separado tres días los días se conoce porque durante el día hay una bajada de humedad que es la sonda la curva roja la verde que es la profunda que va descendiendo un poquito está bien digamos porque estábamos en la época creo que porque no me alcanza la vista febrero o marzo que era una época que estaban en pleno desarrollo y entonces pues estaban evaporando cubriendo totalmente el terreno y entonces íbamos perdiendo un poco de humedad en profundidad porque ya la raíz también de la lava es profunda y como vemos en el centro pues se ve por la noche desciende poco la humedad y por el día las bajadas esas son las ondas diarias al principio el riego es cada dos días pues tenemos un riego sube la humedad dos bajadas y a continuación se ha pasado a riego diario bajada subida y bajada efectivamente la subida que es lo que decía cuando detecta digamos ese riego en los tres casos es correcto no tenemos trenaje porque en la en la sonda en profundidad no llega a a llegar a esa profundidad el agua pero vemos el comportamiento distinto que sucede cuando aumentamos la longitud del riego pues aquí tenemos ya drenaje se ve bueno no se ve mucho pero en la anchura de la barra de riego que está en la parte de abajo en el ordenador se ve porque se puede ampliar más fácil pues ahí se ve un riego el primer riego es un riego cada dos días después de cada tres días hay un riego que es más largo aproximadamente nosotros en estas condiciones pues ese riego al superar los 50 minutos hemos empezado a obtener drenaje medido ese drenaje que se ve ese pico ahora veremos más amplio como se ve a 60 centímetros luego tenemos el drenaje total de la parcela que tiene un metro más de un metro de tierra un metro diez o un metro de profundidad de tierra entonces el drenaje que recogemos en milisímetro no es que sea drenaje total drenaje real porque todavía hay profundidad radicular pero bueno ya nos da un anticipo de que podemos estar en condiciones de estar generando drenaje ya es un agua que ha llegado a los 60 centímetros de profundidad y si no hay raíces muy profundas pues ya podría ser que escapara al alcance radicular entonces la longitud perdón la duración del riego es crítica y se ve fácilmente bien este sería exageradamente el dato que hemos tenido del el minidisímetro y yo quisiera tenérmelo puesto bastante amplio porque es bastante significativo de lo que pasa en el suelo al principio tenemos la línea roja el suelo en superficie es más seco la línea verde es más húmedo y iniciamos el riego el riego que hay ahí creo que es de una hora y media de riego y efectivamente pues el riego al principio muy rápidamente a los 15 minutos ya ha llegado a los 20 centímetros de profundidad se produce el ascenso de la curva roja sube el riego lo tendríamos que cortar entonces tendríamos que tener una bajada esa curva ancha arriba nos está diciendo de que está durante mucho tiempo en saturación ¿qué pasa a continuación? que llega la curva que llega el agua en profundidad a la línea verde no se ve tan acusado porque esa esa línea ya estaba bastante húmeda pero a continuación empieza a detectarse ¿qué es lo que detecta? ese aparato pequeñito que hemos detectado con nuestra cazoleta pues los pulsos esa gráfica es por pulso entonces va cayendo pulsos cada porque las lecturas que recoge el datalog son cada cinco minutos pues entonces se establece esa gráfica al principio drena mucho y luego va cayendo realmente cuando termina el drenaje es cuando tendríamos la capacidad de campo aproximadamente que sería la curva de arriba la roja baja ya no drena y se queda más o menos estabilizada que sería la zona de capacidad de campo bueno pues eso no lo vemos pero cuando tenemos en el caso bueno esto eran las habas pero lo que quería ver es que el bueno este es el caso aquí tenemos ríos que eran otra época al principio del cultivo lógicamente cuando el cultivo tiene poco desarrollo y estamos en otoño invierno pues es más fácil que tengamos drenaje por eso lo está más húmedo y la planta no demanda ahí tenemos un pico y un pequeño drenaje los pulsos bueno la gráfica sí porque son pulsos el lector de la cazoleta pues cada pulso cuenta uno entonces tiene cuando cuenta más de dos en el espacio de tiempo pues entonces la gráfica sale de esa manera pues ¿qué ha sucedido? por ejemplo si era una lluvia de ocho milímetros habíamos regado y habíamos tenido drenaje tendríamos que haber reducido el riego previamente el suelo está muy húmedo se produce una lluvia solo de ocho milímetros y entonces tenemos drenaje bueno drenaje como ahora veremos no drenaje total sino como diríamos pre-drenaje drenaje ahí en el medio a sesenta centímetros bueno y aquí tenemos la gráfica digamos que obtenemos de los equipos que están dentro del convenio con la comunidad de regantes que ha puesto Huido que tenemos también uno y esto sería pues en septiembre cuando se plantaron lavas y tiene esta representación gráfica se plantaron lavas hay un riego de plantación que se ve al principio y luego tenemos una lluvia que fue de cincuenta y tantos milímetros y ahí bueno no sé si se ve muy bien la se produce una subida primero de la sonda de 20 centímetros y después la de 40 centímetros una subida brusca y después en exceso lógicamente esa subida lo que se va a generar y después lo hemos metido es que va a generar drenaje entonces el agricultor no ve drenaje pero efectivamente cuando se produce cuando la sonda perdón cuando la sí cuando la sonda cuando la curva en profundidad después de la lluvia primero sube eso y después sube esa subida bajada rápida coincide con que ha llegado el frente húmedo está saturado y después desciende hasta capacidad de campo y ese descenso rápido subida y bajada significa drenaje es agua que ha pasado por el suelo que no se ha retenido y cae y la gravedad es hacia abajo después hemos seguido con riegos tenemos aquí pequeños pulsos de riegos que eran pequeños tenemos la lava recién plantada hay otra lluvia de 30 litros y otra lluvia de 30 litros esas dos lluvias que se ven ahí con los picos correspondientes pues veis que llegan tanto a la sonda superior como a la inferior que han ocasionado drenaje como ahora veremos drenaje importante el riego podemos dosificarlo la lluvia evidentemente no la podemos dosificar y esto es pues lo de este mes de mayo aprovecho para poner los últimos datos pues partíamos de un suelo bastante seco el cultivo ahora quitemos lava hemos puesto melón y ahí hemos dado unos pequeños riegos que estamos dando unos riegos muy cortitos pues se ven nada más que una raya que son riegos de 15 minutos y se produce la lluvia el suelo el suelo estaba seco porque veníamos de este mes totalmente y además la lava habían exprimido los estratos profundos que ya había antes de la recolección se había dejado sin regar para que exprimieran los estratos profundos veis que está por debajo bueno ahí están aproximadamente porque bueno como han dicho los compañeros lo importante es la evolución luego el punto cuando hay una lluvia o cuando eso pues ya tú detecta donde está el punto de marcha y la capacidad de campo en el rango aunque hay una línea aproximadamente puesta en función de la textura del suelo pero bueno teníamos el suelo en profundidad totalmente seco ahí muy abajo porque abajo de la lava y de pronto con la lluvia sube inicialmente que ahí seguramente no hubo todavía drenaje sube ya y la segunda lluvia ya vemos una subida que equivale que se sube junto con y efectivamente hemos ido y ya hemos recogido drenaje poco pero hemos recogido drenaje porque ya en la segunda lluvia la primera ha aumentado el suelo en profundidad pero en la segunda ya el pico que ha subido y se ha igualado con la sonda pues significa y evidentemente sube y la bajada rápida es la descarga gravitacional del suelo que no se puede retener del agua que no se puede retener en los poros del suelo entonces pues lo que no que nosotros si hemos visto es el drenaje que si hemos recogido en concreto hoy pues los asistentes al curso pues han podido ver físicamente esa gría ese drenaje y también era inevitable estaba regando poquísimo el suelo estaba seco pero al final si se puede producir el drenaje ahí se ve en la parte de arriba la no la parcela está perfectamente nivelada y aparte cada vez que hacemos un cultivo se le hace un límite un margen perimetral para evitar la escorrentía estamos trabajando sin escorrentía por eso cuando llueve el agua se queda en superficie hasta que se infiltra la lluvia registrada y el riego aportado en milímetros es la más forma más fácil de expresarlo creo pues de ese orden al final hubo una lluvia al principio cuando el cultivo estaba muy pequeño que era en esa que estaban lavar recién plantada bueno sumestió el suelo y después pues hemos regado 200 milímetros equivalente bueno un ciclo tan largo unos 2000 metros cúbicos por hectárea una cantidad normal para el cultivo o baja porque también hemos estirado un poco el cultivo y un poco más de la cuenta también para que apurara y el drenaje recogido pues realmente básicamente son esos dos primeros episodios de lluvia que drenaron por los 54 el drenaje no lo podemos recoger se recoge cuando no está automóvil porque tampoco es fácil los contadores no funcionan entonces hay que recogerlo pues después de un periodo entonces tiene es un no es en continuo sino entonces pero después de los 54 metros de 54 milímetros de lluvia que hemos visto antes se recogió el drenaje 20 milímetros y después de los 56 de las dos lluvias se recogieron 37 que es una cantidad si vamos para atrás sería eso esa lluvia primera el 54 y dos de 30 y en esas condiciones que se ven un poco en la foto que era cultivo pues eso sin desarrollo recién plantado y tal cantidad de 17 son muy grandes son grandes es que el suelo retiene y cuando está mojado no retiene más lo digo eso lo digo un poco porque ahora aprovecho porque soy tocayo de Emilio José porque yo también soy hijo de agricultor y agricultor y entonces me cuesta trabajo creerme que el agua vaya pero claro cuando la mides como han dicho antes los compañeros pues medir es conocimiento y entonces hay que esto no se trata de creer esto son medidas las medidas son medidas entonces efectivamente pues que sucede circunstancias cultivo sin sin estación radicular época de baja intensidad lluvia no hay escorrentía pues el agua después evidentemente durante y podríamos haberlo dejado a cero lo que pasa es que se ha regado un poco por encima algunas veces porque teníamos que para forzar y obtener drenaje y ver cómo se comportaban los minisímetros pues hemos tenido un drenaje pues bajo alguna vez hay drenaje y ya es es la otra parte creo que creo que vamos de cómo hago de tiempo bien que es el tenemos drenaje de agua pero el problema de drenaje de agua es los nitratos que arrastren bien la determinación y la determinación de los nitratos entonces ahí el real decreto pues 4722 de protección del agua contra la contaminación de nitratos de fuentes agrarias establece y ahí establece ya 25 miligramos litros o ppm que ahí me gusta explicarlo que cuando una parte por millón lo mismo que un miligramo litro parece que es muy poco pero es un gramo por metro cúbico yo que sé que con un gramo por metro cúbico parece que es más visual o sea que nosotros tenemos un metro cúbico un centímetro cúbico es una parte por millón porque un metro cúbico tiene mil litros y un litro tiene mil centímetros cúbicos yo me gusta expresarlo así es poco pero no tan poco si lo ve así lo visualiza y es una cantidad medible ¿no? y 37 y medio en las aguas subterráneas después en las medidas cautelares aprobadas por la Confederación de hecho en la zona cero dice imposibilidad de infiltrar al acuífero aguas procedentes de retorno con contenido en nitrógeno entiendo que es con contenido cero imposibilidad de infiltrar la Confederación está diciendo que es de cero ¿no? y luego habla que paralelamente cada explotación dispondrá de dispositivos para a través de sondas multiparamétricas que como las de Macimu entendemos pues medición en continuo o sondas de succión deben realizarse la medición de nitrógeno y fósforo porque es el otro elemento claramente que afecta la eutrofización del agua de las masas de agua en continuo porque incluso nosotros el equipo bueno tiene un calibrado hasta donde yo sé medidores que se pueden instalar porque en continuo como el pH o la conductividad que se pueden instalar en una instalación en uno conducto de agua de riego o se pueden instalar en un dispositivo o otro dispositivo tanto para recoger el drenaje o una sonda de succión para si recogemos el drenaje con un dispositivo como el que yo he construido o similar o decir bueno yo ahí puedo medir pues no existe porque la calibración es inevitable no es tan sencillo o por lo menos no pero lo que no nos dice pero que la limitación va a ser grande mi amigo mi compañero aquí Emilio José tus manchas se llaman la palma nosotros del campo cartagena no somos nada comparado con la mancha la mancha sí que es grande es grande la mancha de zona vulnerable por nitrato aquí en el mapa de España se ve eso está bien para ver nosotros somos aquí un piquico aquí que nos creemos que está todo el campo aquí pues no, no, no mirad lo que hay de contaminado por nitrato creo allí se ve en el extremo allí por la ría va y sea unos puntos verdes que no están contaminados por nitrato o están por debajo de las 37 ppm y alguna zona que no se ve un poco por el Cantábrico evidentemente no están contaminados porque donde llueve 2.000 milímetros de lluvia que tienen no tienen cero tampoco de nitrato tienen algo de algo algo baja depende de la actividad tormentosa porque el nitrógeno de la atmósfera es el 78% pues evidentemente esa cantidad de agua dulce arrastra hacia el mes cualquier cantidad pero el resto de España pues los puntos son naranjas y algunos por ahí pues nuestras nuestras sierras centrales que están que tienen puntos azules ¿no? pero esa es la realidad la cifra de 37 y medio es muy baja pero en la que es y la medición pues bueno aparte del espectrofotómetro no es tan sencilla hay que hacer una medición en el laboratorio pues nosotros hemos empleado los equipos y más simu ¿no? y los estamos empleando de hecho hoy estamos intentando bueno hemos tomado muestras las que hemos tomado pues vamos a analizarlas pero los resultados pues no son es difícil que estén por debajo de los 37 y medio bueno pero si el fósforo no lo mide la sonda si porque el otro el otro elemento que bueno en la importante y la ley bueno la realidad de fertilización establece son los fosfatos es decir los elementos que las masas de agua van a contaminar pueden más contaminar son los nitratos y los fosfatos bueno los fosfatos quizás delante de los nitratos pero bueno lo que pasa es que el fosfato en el caso de la agua subterránea normalmente depende de los suelos aunque alice con el pH pues se fija al suelo no es como el nitrato que el nitrato como el cloruro no se fija no se fija de ninguna manera o sea con materia orgánica como ha dicho dice Emilio pero no es fácil entonces incluso que hemos cultivado habas sin fertilización a no ser que se haya equivocado habíamos tenido algún error de programa que también hubo uno que tuvimos que regó con otro programa de que estaban con fertilización erróneamente pero bueno quitado ese error que tuvimos de que ha sido sin fertilización nitrógenada es decir porque contamos con un la base ha desarrollado perfectamente contamos con una riguminosa pero claro también la base y fijan nitrógeno al final nitrógeno atmosférico nitrógeno lo fijan entonces y de hecho pues no sostienen no sostienen drenajes con cero con cero ya os digo yo que no sale y 37 o valores por debajo de 50 es difícil no hay materia orgánica entonces esos son los resultados preliminares tenemos que ver como ha dicho después hay que analizarlo en laboratorio con más precisión o con respecto fotómetro pero bueno no es ya bueno bueno emisión pero luego sí 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 no dice tampoco ha dicho porque cuando pone el sí ya pasamos a decir el creo que la cifra la pongo aquí hacia atrás si establece que establecerá las medidas no dice bueno en la zona de afección se ha dicho que no puedes infiltrar nitrato te ha dicho que cero directamente no sé si esto va para afuera pero hay que lograr al final hay que lograr el objetivo es que las masas de agua bajen de esos 37 para que bajen de esos 37 tiene que llover por eso he dicho los puntos verdes están en el Cantábrico para que bajen si no difícilmente esas masas de agua de esa extensión con esos nitratos que probablemente un empleo no voy a decir si incorrecto era el que había pero esos nitratos están ahí entonces va a ser difícil tener el objetivo de bajarla esas masas inmensas eso supone en hectómetros cúbicos porque eso no aparte de tener kilómetros cuadrados esos son hectómetros cúbicos bajo tierra esos hectómetros cúbicos bajo tierra que están por encima de los 37 pero bueno nuestro objetivo será y lo que creo que no bueno creo que no dice dice que hay que medir pero no no dice o por lo menos que cifra pero bueno tenemos que ser orientativamente tenemos que tener un drenaje por debajo de esa cantidad aunque la confederación no dice creo que no se dice exactamente la cifra pero no obstante sea una cifra u otra lo que lo que sí creo que 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 yo digamos o por lo menos para terminar mi exposición y pasamos al turno de preguntas es que el el problema de los nitratos la contaminación del agua subterránea no es del campo cartagena y dejo esta foto para que lo veáis en tamaño no es del campo cartagena lo que pasa es que aquí tenemos el plus de que eso puede afectar al más o menos pero es un problema y esto es España pero es un problema mundial sobre todo el color depende del nivel al que se ponga que es un nivel en el caso de este caso a nivel europeo muy restrictivo para que sea el agua potable 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 y la agricultura y la agricultura de regadío donde aportamos fertilizantes el suelo al final en ciertos periodos sobre todo cuando hay lluvia pero si hemos aportado fertilizantes tenemos que tener otro lado pues efectivamente hay un impacto que tenemos que minimizar o hay un posible impacto no podemos decir que no vamos a tener drenaje y la otra y seguramente yo quisiera con eso terminar es decir tenemos equipos de fertilización y podemos hacer agricultura de precisión y con el riego y dentro del invernadero donde no llueva dentro de eso anticipándonos incluso a los periodos lluviosos y quitando el riego antes que por ejemplo yo tendríamos que detectar el riego antes y bajar el contenido de humedad del suelo podemos no tener drenaje y dice venga podemos ajustar a no tener drenaje pero que hacemos con las sales porque yo eso la profesora en medio de la universidad bueno esto vamos a ajustar y tener que hacerlo y seguro podrás tener un ciclo una campaña seis meses después tendrá que llover porque el libro que yo estudié de uno de pequeño de cuando estudié era que era de de la FAO era riego y drenaje y para mantener las zonas regables como agua destilada no riega porque esa solo la destilada es la que llueve destilada pero la agua de riego no son destilada pues si a mí no me da como agricultor si no me das agua sin cloruro ninguno yo no puedo hacer ese ese riego de precisión y tener drenaje cero porque ¿qué hago con el cloruro y el sulfato y el sodio que me sobra? que las plantas no se lo comen es decir bueno eh eh ya ya no si evidentemente eso entonces entonces efectivamente no yo digo que antes se llamaba riego y drenaje porque era era aparejado el drenaje con el riego no es necesario entonces estamos en esa tesitura eh y quizás la peor porque quizás la parte tecnológica para ajustar el riego y reducir la lisiviación si la tenemos pero quizás la otra parte la que no tenemos es que no tenemos agua de la calidad suficiente para poder aplicar y ese 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 es un problema de difícil solución entonces pues bueno yo quizás ya pasaría que los compañeros a ver lo que eh a la bueno por quien el que dirija que nos dirija las las preguntas que tengan gracias gracias Pepe efectivamente pues como hemos visto aquí en los minisímetros el agua la gravedad actúa y el agua baja rápidamente nada más real enseguida a 60 centímetros tenemos la humedad ya ahí y claro hay que jugar mucho con los tiempos de riego para evitar esos drenajes profundos y con el abonado porque los nitratos muchas veces van arrastrados también vamos a pasar a ruegos y preguntas en primer lugar los que estamos aquí presentes irán haciendo sus preguntas a los ponentes incluso la ponente que está online podría responder y luego ya pasamos a los que están eh online en su casa con el ordenador alguna pregunta de los presentes en principio aquí plácido no estaba viendo Emilio había está lógicamente está claro que lo que tenemos que hacer es sea como sea hay que utilizar la tecnología que tenemos con el fin de minimizar cualquier tipo de estos problemas que estamos teniendo está clarísimo y sobre todo las tendencias como hemos visto aquí en nosotros hay cosas que pasan que los equipos te están dando pero no realmente comenzar a hacer cosas puntuales me ha hecho acá un poco el tema como lógicamente no todo lo me imagino que las gráficas que ha dicho de consumos de agua y de más a nivel general porque hay muchas zonas en España que claro el agua de momento la tienen muchas veces gratis y con sin ningún tipo de problemas y gastan mucha más hay otras zonas donde ya se está utilizando igual pero perdón y luego la materia orgánica me ha chocado el tema que me has comentado que está bajando materia orgánica claro yo me enfoco aquí en el campo de Cartagena que no debe ser el caso porque en los años en los años 80 la materia orgánica de nuestros suelos de aquí de Torre Pacheco no llegaba al 1% y yo pensaba que eso iba subiendo ahora resulta que ahora va bajando es decir el tema de la materia orgánica es una cuestión de manejo si nosotros el suelo no dejamos que no tenga hierba no le hacemos ningún aporte la materia orgánica o va humificando o se va oxidando pero va desapareciendo tenemos que tener un manejo para que esa materia orgánica o se mantenga o se incremente y es importante y con el tema del agua claro a lo mejor yo vengo un poquito contaminado por la zona de la que vengo todo son captaciones yo soy usuario del acuífero 23 ahora lo han dividido hay más de un millón de pozos ilegales pero claro es que la tentación de tener tu finca en regadio es tan grande que la presión sobre el agua solo puede ir a más el problema es que en esa presión los acuíferos cada vez están concentrando más las sales que tienen y ese es el problema claro si no limpio sales el problema de las sales perjudica al cultivo eso hace que queramos regar más porque en ese mayor riego facilito la extracción por parte del cultivo y es un círculo vicioso es un círculo que nos está llevando yo creo que al desastre por aquí hay otra pregunta Pedro más que una pregunta quería hacer un poco de comentario una reflexión nosotros llevamos regando con equipos de varias de las empresas que tenemos ahí en la mesa y estamos viendo bueno dentro de nuestros pequeños estudios que regando bien se contamina muchísimo menos regando bien se rega se ahorra mucha agua nosotros estamos sacando cultivos estándares del campo de Cartagena con la mitad de dotación de agua y de abono que habitualmente se utilizan y los cultivos son totalmente comerciales calidad de estándares y yo creo que de esos picos que se han visto ahí en la gráfica cuando regamos de más hay que tener en cuenta que estamos lavando todo el abono que estamos aportando estamos tirando euros a su suelo agua a su suelo y luego necesitamos reponer todo eso que estamos lavando yo creo que todos estos sensores nosotros estamos trabajando ya seis años con nueve empresas diferentes de equipos de sensores y vamos hemos bajado nuestra dotación de agua nuestro consumo a un 50% y de abono y ya os comento con cultivos totalmente tipo del campo de Cartagena ni mejores ni peores solamente era esa reflexión que regando bien podemos conseguir bajar contaminación gastos de enabono porque al final si estamos lavando estamos tirando el dinero y los recursos del agua hay que optimizarlo al 100% solamente quería comentar eso muchas gracias sí sí todo eso estoy totalmente de acuerdo eso como tenemos y recogemos el disiviado hemos forzado y hemos porque efectivamente queremos enseñar cuánto nos hemos pasado acaso hecho algunos de esos picos de riego lógicamente para porque teníamos para ver el funcionamiento de nuestro dispositivo como un disímetro hay que ver que drena entonces hay que regar demás para ver que drena lógicamente estamos en situaciones extremas como la que he puesto con la de lluvias importantes también como he hecho sin escorrentía y efectivamente era un poco para sensibilizar igual que cuando abrimos las llaves de los desagües es muy visual sale el agua y entonces pues bueno entonces sensibilización señores sí puede producirse lógicamente es posible y hay que minimizarlo pero también yo el otro aspecto que decía es el tema de la calidad del agua con la que estamos sin agua de buena calidad es complicado la agricultura de precisión de mi entender buenas tardes yo quería hacer una pregunta a Cristina de IMAXIMUS hemos dicho siete parámetros y qué pasa con los fosfactos son difíciles de analizar o cuál es el problemilla que hay ahí que no sale una sonda que pueda realizar esa función cuál es la típica pregunta sí, sí el NPK nos falta la P lo sabemos llevamos realmente bastante tiempo intentando sacar un electrodo de fosfatos la problemática que tenemos es una problemática de selectividad es decir los fosfatos depende del pH pues tienen una forma u otra y lo que se está encontrando es que es muy difícil sacar un sensor de nitrato para ión selectivo que sea robusto y que no nos dependa del pH entonces lo que se ha conseguido hasta ahora no es suficiente práctico como el modelo IMAXIMUS que es bastante fácil de utilizar requiere de tamponar la muestra requiere de determinar el pH y tiene muchas interferencias también con los carbonatos y los sulfatos entonces a fecha de hoy estamos haciendo desarrollos con la universidad para ver si sacamos un receptor capaz pero hasta la fecha sabemos que es una es un parámetro muy importante se ha comentado a nivel de también de contaminante y a nivel de un cultivo es el NPK pero a fecha de hoy aún no está disponible hay otra pregunta por aquí Luis hola buenas tardes mira yo he entendido cuando en la mayoría de las de las ponencias que habéis dado que el que el tensiómetro es tan desuso el tensiómetro que conocemos el que se pone agua por distintos motivos pero me ha dado esa sensación nosotros hemos utilizado eso incluso con un vacuómetro electrónico conectado y la lectura que nos da para riegos para decirnos que hay que regar o que no está en torno a 12 a 14 depende del cultivo y del agricultor ¿no? con unos resultados espectaculares simplemente hay que tener el tensiómetro bien colocado tenerlo con su agua y no sé porque la sensación que me habéis dado prácticamente todos es esa es que el tensiómetro va mal según que forma cuando hay salino cuando hay ciertos valores pero es que los valores no tienes que irte ni a 40 ni a 50 ni a 100 centibares si es que ahí no se trabaja y tensiómetros electrónicos con los que algunas veces hemos actuado pues me pasan de un 22% de humedad cuando está seco completamente el suelo a un 25% cuando he regado es un ejemplo que el rango de medida que a mí me da en porcentaje ese porcentaje en volumen a mí me dice poco igual estoy equivocado por eso quiero que os traslado la pregunta y me pasa de estar seco a estar en saturación en 3, 4, 8 puntos no lo sé máximo cuando yo tengo de 0 a 100 ¿no? para ir y sin embargo ninguno de los electrónicos que yo conozco porque al final los fabricantes son 4 me da la seguridad de decir está bien el suelo o no está bien y con el tensiómetro la verdad es que va perfecto los cultivos están para verlos no le veo el problema que entiendo que habéis transmitido son medidas diferentes espera María te paso el micrófono para que oigan online son medidas diferentes cuando tú estás trabajando con un tensiómetro estás midiendo sución del suelo y es por así decir una medida más objetiva está totalmente calibrado para bueno no todos los tipos de suelo pero para la mayoría de tipos de suelo y para la mayoría de cultivos te puedes mover en los mismos rangos sin embargo cuando tú te vas a sondas capacitivas de contenido volumétrico dependiendo del tipo de suelo de la estructura del suelo de su capacidad de retención te vas a mover en unos valores diferentes nunca vas a tener un 100% porque sería agua agua pura pero sí que te puedes mover en un suelo muy muy arcilloso en un 48 o 50% máximo que ya te estaría indicando la saturación y en un suelo muy muy arenoso podría estar alrededor del 18% de saturación entonces cuando tú trabajas con sondas capacitivas necesitas saber cuál es la estructura de tu suelo necesitas un análisis granulométrico a cada profundidad a la que ha instalado la sonda para saber en qué valores debes moverte ¿y eso se tiene? sí ¿no es complicado el tensómetro? ¿un tensómetro para...? también hay también hay sondas de potencial matricial directamente que no son tensiómetros no necesitan ningún tipo de mantenimiento son cápsulas de cerámica calibrada que van embebidas en una estructura metálica y esas no necesitan ningún tipo de mantenimiento eso es a lo que me refiero el potencial matricial que es el fenomenal que es la sonda que tú has dicho no lo haces sino que los están en sus casas no se entera de nada digo, perdona que el potencial matricial para mí no es lo que más se asemeja al trabajo que hace una raíz y no es lo que mejor nos transmite lo que pasa en el suelo porque al final esas sondas que tú dices que es lo que ahora parece que hay que poner en todos sitios como no sepas exactamente cómo es tu suelo es lo que te decía yo que lo mismo pasa de un 20 en un estado en un tipo de suelo que en el otro lo mismo es un 80 y sin embargo por lo que la sensación que me ha dado es que el tensiómetro hay que tirarlo yo que quizás es el que más ha cargado las cintas contra el tensiómetro no pretendo que lo tiréis pero el tensiómetro lo que no permite es aprovechar el agua útil que tiene el suelo su rango de medición es muy pequeño tú dices me muevo entre 0 y 100 pero 0 y 100 centibares y el suelo es capaz de acumular hasta 15 bares y te estás quedando con un quinceavo del agua que es capaz de acumular el suelo yo no quiero saber del agua que tiene el suelo claro entonces si nunca creo que aclarando estamos hablando de cultivos diferentes porque vamos la cultivo típico del campo cartagena hortícola con la raíz muy superficial donde después ves con altos contenidos de humedad en el suelo muy próximo a capacidad de campo que son 33 centibares o por encima de capacidad de campo que estamos regando no tienen nada que ver con almendro, olivar, viñedo otros cultivos que están que los tensiómetros no puedes trabajar porque trabajas con contenido en el suelo muy por debajo evidentemente entonces eso por lo que Emilio supongo que los cultivos a los que te referías pues ese tipo de cultivos no bueno el razonamiento también es y ya volviendo un poco a lo que puede pasar frente a una bueno es una que lanzo una es decir que si ante una lluvia tenemos el suelo a 20 centibares a los 2 milímetros de lluvia ya tenemos drenaje porque tenemos el suelo prácticamente saturado no saturado está muy cerca a capacidad de campo capacidad de campo no puedo retener más o en capacidad de campo entonces lo que pasa es que eso va en contraposición con si yo quisiera tengo que ante una previsión de lluvia tengo que dejar de regar que mi suelo esté bastante por lejos de capacidad de campo para que cuando llueva sea capaz de retenerlo y eso en ciertos cultivos y para mantener ciertos rendimientos pues puede estar en colisión no es fácil entonces evidentemente el tensiómetro funciona razonablemente en esos cultivos y con esa frecuencia de riego hortaliza pues vamos a poner un tensiómetro en almendro o en viñedo no no va a hacer otra cosa que recargarlo porque además es que no va a trabajar con un potencial por debajo probablemente hay un riesgo deficitario estamos hablando lógicamente no al cien por cien siempre puedes trabajar con una o con otra son independientes pero sí que tú estés a gusto y tú entiendas bien la interpretación de las gráficas hay gente que maneja mucho mejor las gráficas de potencial matricial y hay gente que bueno que te parezca raro pero hay gente que interpreta mucho mejor las gráficas de contenido volumétrico es también un poco con lo que cada uno se sienta más cómodo sí que es verdad que hay sondas de potencial matricial que te llegan hasta menos cien mil kilocopascales si a ti te gusta más la medida e interpretas mejor los datos de potencial matricial pues siempre puedes trabajar con sondas de potencial matricial que potencial matricial no nos mide solamente el tensiómetro hay otros muchos sondas que miden potencial matricial y las sondas no tienen todo ese mantenimiento de rellenarlo y hacerle el vacío y todo eso las sondas son pues como las de contenido volumétrico llegan las instalas y te dan medidas ¿alguna pregunta más de los presentes? principio no online tenemos alguna pregunta no tenemos ninguna pregunta pues entonces va a dar el director de centro bueno quiere hacer otra pregunta yo creo que creo que todos los equipos que ayuden a cumplir pues lo que pensamos y lo que queremos pero en principio lo que tenemos que tener claro lo que ha dicho aquí Emilio y Pepe es decir vamos a creer lo justo y eso no lo vamos a cambiar las creencias pero vamos a conocer lo que realmente existe y pasa y está clarísimo que con todas estas manchas que nos ha pintado aquí ahora Pepe del mapa del mapa porque nos ha dejado aquí un poco rosados pues la idea es que tenemos que atajar esto sin más remedio vamos a utilizar toda la tecnología que tengamos a nuestro alcance está clarísimo que tenemos que cambiar muchas las ideas porque lo hacía yo y hay que hacerlo así eso vamos a desterrarlo los libros están hechos y ya veis que sale hoy y mañana hay rectificaciones con lo cual con lo que estudiábamos ya tenemos que dejarlo como está saber conocimiento pero está clarísimo que los riegos y más en estas zonas tenemos que ver cómo es su estructura cómo es la estructura estamos viendo que tenemos drenajes que nos facilita a todo el mundo los agricultores sobre todo en el tema económico y en el tema de sostenibilidad medioambiental regar hay que cambiar totalmente los riegos hay que reducir y frecuencia máxima para evitar lesiviaciones control de la fertilización y sobre todo lo que más importante que hemos estado hablando aquí no solamente es una medida son unas tendencias y hay que ver lo que pasa nosotros mismos es un conjunto de cosas un cabezal automatizado y que funcione bien y que hay que controlarlo continuamente nosotros nos está pasando que hay cosas que fallan y dices ¿qué es lo que ha fallado? hay que ver mil cosas no te puedes fijar en algo y con esto pues creo que tenemos que cambiar automatizar al máximo y coger toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance es fundamental ahorraremos todos y ganaremos en un planeta mejor y más sostenible y bruto de mayor calidad y en definitiva pues como si no hay más preguntas pues damos por concluida la jornada espero que haya sido positiva que hayamos sacado algo en claro que necesitamos cambiar y ahora para quedarnos con mejor sabor de boca pues vamos a tomar un vino español e intercambiamos las funciones muchas gracias a todos por estar aquí aplausos aplausos y